Bienvenidos hoy a tu altar, a cantar el Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. Hiciste los cielos, los cielas de estrellas, de dulce y color, tú pintaste la aurora, hiciste las nubes, las muestras del sol. Bienvenidos hoy a tu altar, a cantar el Señor, pues tú eres la alegría de nuestro corazón, pues tú eres la alegría de nuestro corazón. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Muy buenos días a todos. Vamos a dar gracias a Dios juntos como familia, como comunidad, por el don de la vida que nos ha regalado en esta mañana. Vamos a pedir también por la unidad familiar, por las siguientes intenciones. Por el bienestar y salud de Hayley Sánchez, por la salud de David Vargas, por el cumpleaños de Carolina Sandoval, por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, y por cada una de las intenciones que tengan en el silencio de su corazón. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos que somos pecadores, y en un momento de silencio pidamos perdón a Dios por nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso, y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho, de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre vive, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad. Cristo de piedad de nosotros, Cristo de piedad. Cristo de piedad de nosotros, Cristo de piedad. Señor de piedad de nosotros, Señor de piedad. Nuestra Santa Madre Iglesia nos propone la memoria de San Pío X Papa. Oremos. Dios nuestro, que para defender la fe católica e instará a todas las cosas en Cristo, colmaste al Papa San Pío X de sabiduría celestial y fortaleza apostólica. Concede benigno, que siguiendo sus enseñanzas y ejemplos alcancemos la recompensa eterna por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomen asiento. Escuchemos la palabra de Dios. Lectura del libro del profeta Ezequiel. En aquellos días, el Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y diles, esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar a las ovejas, pero ustedes se toman la leche de ellas, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan al rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Mi rebaño anda errante por todas partes, por los montes y las colinas. Mi rebaño anda disperso por toda la superficie de la tierra y no hay nadie que se preocupe de él, nadie que lo busque. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastor. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor. Lo juro por mi vida, me voy a enfrentar a los pastores para reclamar mis ovejas y destruirlos de su cargo. Los pastores ya no volverán a apacentarse a sí mismos. Les arrancaré mis ovejas de la boca y no se las volverán a comer. Esto dice el Señor. Yo mismo buscaré a mis ovejas y las cuidaré. Palabra del Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor es mi pastor, nada me falta. En verdes praderas me hace reposar y hacia fuentes tranquilas me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me falta. Por un ser Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu mismo me preparas la mesa a despecho de mis adversarios. Me unges la cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me falta. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. El Señor es mi pastor, nada me falta. La palabra de Dios es viva y eficaz y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con los espíritus. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos esta parábola. El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo, Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía a otros que estaban en la plaza y les dijo, ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron, Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo, Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador, Llama a los trabajadores y págale su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron, pues, los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole, Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo, les pagas lo mismo que a nosotros, que soportamos el peso del día y el calor. Pero él le respondió a uno de ellos, Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tener rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Palabra del Señor. ¿Quién de nosotros no ha escuchado este salmo que el día de hoy hemos respondido? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Todos, incluso creo que es alguno de los salmos favoritos de muchos de nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará, porque en verdes pastos me hace reposar, nada me falta, hacia fuentes tranquilas me conduce y repara mis fuerzas. ¿De quién está hablando el salmista? ¿O a quién se está refiriendo el salmista? A Jesucristo como pastor, como buen pastor, a él se está refiriendo. Porque, continúa el salmo, por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto. Así, aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me dan seguridad. El día de hoy, como iglesia, tenemos unas situaciones muchas veces muy vergonzosas de parte de nosotros, pastores, que no cuidamos a las ovejas, y es necesario volver a escuchar la voz del Señor a través de lo que escuchamos del profeta Ezequiel. El profeta Ezequiel está haciendo una advertencia para los pastores, o los que nos decimos pastores, por parte del Señor. Y deberíamos de escuchar, porque precisamente esa es la invitación del profeta Ezequiel. Escuchen la palabra del Señor, pastores. Pero no solamente se está refiriendo a nosotros como pastores o como evangelizadores, como nos quieran llamar, sacerdotes, como nos quieran llamar. Porque tenemos una responsabilidad en guianza de la fe. Porque tenemos una responsabilidad de enseñar la fe. Porque tenemos una responsabilidad de vivir juntos con ustedes la enseñanza de la fe, sobre todo, principalmente desde nuestro propio testimonio de vida. El día de hoy, el profeta Ezequiel hace un llamado muy contundente, especialmente para lo que voy a repetir, para los pastores. Pero también para ti, papá y mamá, porque también eres un pastor. También para ti, que tienes una responsabilidad en tu familia. El llamado de atención también es para ti. Muchas veces nos quedamos en la satisfacción o nos quedamos pensando en el hecho de que porque yo vengo a misa o porque yo estoy siempre en la iglesia, porque yo sí rezo mi rosario, padre, porque tantas cosas que nos justificamos y pensamos que eso nos va a hacer o nos va a dar el derecho a participar del reino de Dios. Y ahorita vamos a ver en el evangelio qué es lo que sucede con esa parte. Pero vamos a quedarnos en la primera lectura. En aquellos días el Señor me habló y me dijo, hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel y Viles. Esto dice el Señor. Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. No deben los pastores apacentar a las ovejas. Esa es la una de las grandes labores precisamente de nosotros pastores. Apacentar al rebaño del Señor. No es nuestro rebaño. Gran equivocación que cometemos muchas veces los sacerdotes. Es mi comunidad. Es mi parroquia. Es mi. No, no es de nosotros. El Señor es el pastor eterno. El Señor es el pastor bueno. Jesucristo es el pastor. Es la cabeza. Ciertamente el llamado de atención es para cada uno de nosotros, especialmente para nosotros pastores. Pero se continúa la primera lectura y dice. Pero ustedes se toman la leche de ella, se visten con su lana, sacrifican las ovejas mejor alimentadas y no apacientan el rebaño. No fortalecen a las ovejas débiles, no curan a las enfermas, ni cuidan a las que están heridas. No hacen volver a las descarriadas, ni buscan a las perdidas, sino que las dominan con crueldad y violencia. Déjenme decirles una cosa que me avergüenza mucho de la iglesia de Estados Unidos, sobre todo, principalmente de nuestra arquidiócesis de Los Ángeles. Una de las cosas que menos tenemos precisamente muchas veces los sacerdotes, es esa caridad y esa misericordia con el pueblo de Dios. Ayer o antier estaba escuchando a alguien que nos decía o le decía al padre Ernesto algo, le decía, padre, qué bueno, perdón, fue el sábado. Le decía, padre, qué bueno que ustedes están aquí con nosotros. Qué bueno que se dan la tarea de venir a acompañarnos con Romenos, a visitarnos un poquito. Se dan una vuelta de vez en cuando con los niños de catequesis. Se dan una vuelta a los grupos pastorales, por lo menos tratan de hacer presencia. Y yo lo tomé como una cuestión no de reclamo, sino más bien una invitación para nosotros para volver, para seguir haciendo lo que tenemos que hacer. ¿Y por qué les dije que me avergüenzo mucho de lo que sucede en la arquidiócesis de Los Ángeles? Porque muchos de nuestros sacerdotes, o muchos de nosotros sacerdotes, ni siquiera, ni siquiera por lo menos salen de la casa pastoral o de la casa parroquial para ir a ver y conocer a las personas de los grupos pastorales. Ellos con cumplir y dar misa piensan que es todo. Porque así fueron formados, lamentablemente así fueron formados. Les hablaba en algún momento de México, Latinoamérica y todo hacia otros lugares. Tenemos la dicha de que nos forman pastoralmente. Nosotros en conciencia y sabemos perfectamente que si no estamos con ustedes, que si no hacemos para ustedes, que si no evangelizamos a la comunidad, pues entonces déjenme decirles algo que se va a escuchar posiblemente muy feo. Pero no vamos a comer, no vamos a tener. Y ese tipo de pastores precisamente es a los que se refiere el profeta Ezequiel. Aquellos que no se preocupan por las ovejas, aquellos que no los curan, aquellos que no están cerca, aquellos que no evangelizan. Y lamentablemente de eso tenemos muchísimo aquí en la arquidiócesis de Los Ángeles. ¿De quién es la culpa? Muchas veces de ustedes también, comunidad. Muchas veces de ustedes que no permiten, o que permiten, perdón, que ese sacerdote siga teniendo esas mismas actitudes, no evangelizando, no dando nada, no haciendo más que la misa, viniendo a confesar porque tengo que venir a confesar. De eso no se trata. Se trata precisamente de lo que el profeta Ezequiel está reclamando el día de hoy, que seamos cercanos, que estemos con ustedes, que les demos el alimento de la palabra que nos viene a nosotros mismos de la palabra de Dios. Cuando no reflexionamos la palabra de Dios y nos enfocamos en tantas otras cosas o a regañar a la comunidad por tantas situaciones o echarles en cara lo que están haciendo mal, pero no lo tomamos para nosotros. Porque seguimos pensando que como yo soy el pastor o como yo soy el que estoy al prende, pues entonces yo estoy bien. Y no, el profeta Ezequiel el día de hoy nos está recordando. No estamos bien. No estamos haciendo las cosas bien. Y aunque nos duela a nosotros reconocerlo, tenemos que hacer cambios. De la misma manera para ti, papá y mamá, muchas veces caemos en esas actitudes, frente a los hijos o frente a la comunidad que te ha sido puesta para su cuidado. Tú también tienes una responsabilidad con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo. Y pensamos que por el hecho de que estamos en la iglesia porque venimos en la iglesia o porque hacemos determinadas cosas que la iglesia nos pide, entonces estamos ya haciendo bien. Y ahorita vamos a ver lo que sucede en el evangelio, pero no quiero irme sin antes esta parte. Mis ovejas se han dispersado por falta de pastor y se han convertido en presa de todos los animales salvajes. Cuando no hacemos evangelización, cuando no transmitimos la palabra de Dios fielmente como ella misma nos lo pide, cuando la Santa Madre Iglesia en su sabiduría como maestra nos está diciendo y nos está enseñando que debemos de reflexionar la palabra de Dios para nosotros. Debemos de hacer la nuestra en nuestro corazón para poder entonces evangelizar, para curar, para acercar a las personas. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Aquello de lo que nos estamos quejando. Se está yendo a la comunidad, no haya cristianos, no hay gente comprometida, no hay jóvenes que quieran venir. Pues precisamente por esto, porque nosotros mismos pastores estamos dejando que los estamos dejando o estamos dejando a nuestra comunidad, como lo dice la misma palabra de Dios, se han convertido en presa de todos los animales salvajes, de todos los vicios que tenemos afuera, pero por falta de compromiso de nosotros mismos. Por eso, pastores, y por eso dice la lectura al final, por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor, es decir, reflexiónala en tu corazón. Escúchala primero tú, hazla tuya tú, hazla vida tú. Pero tenemos tantos pastores que se enfocan en tantas otras cosas, menos en la palabra de Dios. No nos enseñan, no nos hablan de la palabra de Dios, no nos transmiten el mensaje que ellos mismos reciben, pues porque no lo reciben, ni siquiera se acercan a la palabra de Dios. Entonces, por eso hablan de mil cosas, pero menos de la palabra de Dios. Por eso, pastores, escuchen la palabra de Dios. Mi rebaño ha sido expuesto al pillaje y se ha convertido en presa de todos los animales salvajes por falta de pastores. Pues mis pastores no se preocupan por mi rebaño, se apacientan a sí mismos y no apacientan a mi rebaño. Qué vergüenza de verdad me da a mí ser parte de esta comunidad, donde muchas veces nosotros mismos como sacerdotes no hacemos el esfuerzo, no queremos esforzarnos, porque yo pienso que ya cumplí con la formación de nueve, diez años en el seminario. Eso fue todo lo que tenía que hacer. A mí me fueron, a mí me pusieron en una iglesia para que venga y confiese y celebre misa. No, eso no es nuestra labor. Esa no es la principal labor que hacemos nosotros. Parte de ello es eso, por supuesto que sí. Dice el Salmo en la parte final, tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa del Señor por años sin término. Dos situaciones, tu bondad y tu misericordia. Ahora sí vamos a ver el evangelio que escuchamos de San Mateo. En aquellos días Jesús llamó a los trabajadores a su viña y fíjense cómo va desarrollándose el evangelio. Una de las cosas que hace el Señor, llama a unos en la mañana, llama a otros en la tarde, y yo me identifico con los que llamó el Señor en la tarde. Sobre todo, principalmente, porque cuando yo escucho el llamado de Dios, cuando yo digo que comienzo una conversión de vida, pues es ya en una edad donde... Así me lo dijeron a mí cuando yo comencé a buscar la formación de seminario. No, tú ya estás muy viejo para esto, tú ya no sirves para esto. Pero el Señor es el que llama, el Señor es el que nos está llamando a cada uno de nosotros. No importa dónde y en qué momento, el Señor está llamando siempre. Y una de las cosas que dice precisamente la bondad y la misericordia del Señor. Cuando yo pienso que como sacerdote, yo porque soy más santo, yo porque hablo más bonito, yo porque predico más, yo porque sí voy a misa, yo porque sí rezo el rosario, yo porque sí esto, porque sí lo otro, entonces ya me gané el reino de Dios. No, de hecho Dios no necesita que hagas eso. Es por su bondad y su misericordia, por su justicia, que nosotros participamos del reino de Dios. Lo que hacemos ciertamente, ciertamente nos da o agrega o pone un poquito de plus a esa situación. Porque entonces vamos a decir los demás, bueno, entonces ¿para qué me esfuerzo? ¿Para qué hago lo que hago? Si a final de cuentas la misericordia y la bondad de Dios son infinitas, la justicia de Dios es infinita. Es verdad, muchas veces esa situación siempre tenemos que predicarla. La misericordia y la justicia de Dios no la limitamos nosotros ni la aumentamos nosotros. Por justicia, por misericordia y por su bondad, nosotros participamos del reino de Dios. Ahora, lo que nosotros hacemos no es posiblemente para aumentarle nada a Dios. Pero dice el apóstol Santiago, aquel que sabe hacer el bien y no lo hace, está cometiendo un pecado de omisión. ¿Qué decimos en el acto penitencial? Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra y omisión. Cuando Santiago se refiere a aquellas cosas que por bondad nosotros mismos sabemos hacer, es decir, tener misericordia, ser caritativos, ser humildes, pedir perdón y no lo hacemos, entonces estamos cometiendo pecado. Y entonces esa es la parte en la que tenemos que enfocarnos, porque no es porque nosotros hayamos trabajado más como los trabajadores que llegaron a las primeras horas de la mañana. No es porque hayamos hecho más y estado expuesto más al sol, que se me va a pagar más. Vas a recibir el mismo pago o vamos a recibir el mismo pago por la bondad, misericordia y la justicia de Dios. Por gracia suya, no porque nosotros le agreguemos o le pongamos y le aumentemos, pero sí, si no hacemos, si no ponemos esa parte en práctica, entonces estamos cayendo en lo que Santiago nos está diciendo. Si sabes hacer el bien y no lo haces, entonces estamos pecando precisamente de omisión. Hermanos, esforcémonos por participar del reino de Dios, continuemos trabajando como el Señor nos invita el día de hoy en la parábola del Evangelio y como nos lo anuncia precisamente o nos lo pide el profeta Ezequiel, especialmente para una mejor comprensión de la palabra de Dios, para que seamos ovejas del rebaño del Señor, pero siempre, siempre conscientes de que el pastor eterno, el pastor bueno es Jesucristo. Amén. Oremos confiadamente por la iglesia y por todos los hombres. A cada petición responderemos, te rogamos, óyenos. Oremos para que Dios guarde a su iglesia de todo mal, oremos. Oremos para que nuestro Señor Jesucristo siga concediendo pastores buenos a su rebaño, oremos. Oremos para que Dios que se compadece de los que se sienten solos, oremos. Oremos para que el Señor nos otorgue la felicidad y la paz, oremos. Oremos por la salud y bienestar de Heili Sánchez, por la salud del niño David Vargas, por el cumpleaños de Carolina Sandoval, por el eterno descanso de Benjamín Muñoz Marín, oremos. Oremos para que durante el día de hoy, Dios dirija y santifique nuestros pensamientos, palabras y obras, oremos. Oremos para que quienes hoy recordamos la humildad y la firmeza de San Pío X, veamos siempre en el Papa, el instrumento elegido para restaurar todas las cosas en Cristo. Oremos. Oremos para que nos oigan. Y concedenos los dones que te hemos pedido, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomen asiento, presentemos nuestros dones. Quiero estar, Señor, en tu presencia. Quiero estar, Señor, junto a tu presencia. Y llevándonos, en tu presencia. Y llevándonos, en tu presencia. Mis manos llenas, entregándonos, todo mi amor. Tómalo, transformamos, Señor. Tómalo, y aceptamos, Señor. Tómalo, y aceptamos, Señor. Hermoso, te amamos. Con el cariño, llevo mi vida, con el cariño, para mis heridas, a tu altar, Señor, llevo mi vida. A tu altar, mi corazón. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Amén. Acepta, Señor, tu bondad, los dones que te presentamos, para que, dóciles a las enseñanzas de San Pío, celebremos con dignidad estos santos misterios y los recibamos con espíritu de fe. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con su espíritu. Levantemos el corazón. Levantemos la palabra a Dios Padre. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Jesús, tu bondad, el Padre. La alegría de celebrar hoy la festividad de San Pío, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes en la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo, 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 que es el Señor, Dios del universo, llenos está en el cielo y la tierra de tu gloria. Hosanna, 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 hosanna en el cielo, hosanna, hosanna en el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor. Hosanna, hosanna, hosanna en el cielo, hosanna, hosanna en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, puente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, Tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor, Señor, Dios mío. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo, Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor, Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad, a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro Obispo José, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María, la Virgen Madre de Dios, su Esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador, y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tú eres el Señor y el Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de esta tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con todos ustedes. Con los hermanos en Cristo, dense fraternalmente la paz. ¡Gracias! Piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Piedad de nosotros, Cordero de Dios, Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Señor, danos paz, danos paz, danos paz. Cuerpo y la sangre de Cristo me guarden para la vida eterna. Amén. Amén. Señor, te vengo a entregar mi risa y mi llorar, mi gozo y mi dolor. Ven y viename de ti, tu fuego haces en ti, suelveme tu amor. Cordaleceme, iluminame, en tu nombre díame, Señor mi Dios. Señor, quiero servirte, Señor aquí estoy, mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. Nuestro ejemplo va a seguir, María, mi gozo y contigo siempre fiel. Hoy postrada ante tus pies, con mi pequeñez, como ella quiero ser. Cordaleceme, iluminame, en tu nombre díame, Señor mi Dios. Señor, quiero servirte, Señor aquí estoy, mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. Mi vida hoy te entrego, mi corazón te doy. Amén. 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 San Juan Pablo II. Amén. 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 Y vivamos concordes en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y les acompaña para siempre. En la alegría del Señor pueden ir en paz. Esta celebración ha terminado. Que tengan bendecido día. Una mirada de fe, una mirada de fe, es a que puede salvar al pecador. Una mirada de fe, una mirada de fe, es a que puede salvar al pecador. Y si tú miras a Cristo Jesús, Él te perdonará. Porque una mirada de fe, es a que puede salvar al pecador. Porque una mirada de fe, es a que puede salvar al pecador.